que nunca falla el amigo que siempre nos ama en muchas maneras así que bendiciones mis hermanos también saludos a los hermanos que también con Calleja a través de Producción Rosario y Nojival Estéreo, verdad saludos a los hermanos de La Boca Costa sin duda algunos hermanos ya coliquen en sintonía pues les mandamos un cordial saludo de parte de los que integramos a Reina de los Ángeles desde la parroquia de Nahualá así que en esta hora pues ya estamos ya listos para empezar con los cánticos en esta linda hora de la mañana mi hermano Filo en esta hora si muy bien, chachalaj hermanos en esta hora de la mañana que hay muy fuertes aplausos a Jesús sacramentador cronohet, anima para que de esta manera cantar alabanzas al Señor así que listos y dispuestos para cantar el santo nombre de Dios pónganse de pie vamos a cantar de todo corazón al amor de los amores ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 Pota mi alma Señor Mira mi compasión No permitas que siga emergando Rescata mi vida Señor Por cambiar mi alma Señor, sana mi corazón Música Fuerte los aplausos a Cristo Jesús, fuerte, fuerte los aplausos Un sacerdote hermanos, un vir Padre, Hijo Espíritu Santo Yo creo que esta oportunidad de la mañana, ole con todo corazón La gente que va a encantar mis hermanos, amén A ver con la mano arriba, los alegres, donde están los alegres, ahí está Ahí ha fuertes los aplausos a Jesús sacramentado En esta oportunidad de la mañana muy especial Ya que la Reina de los Ángeles nuevamente La gente va a encantar con todo corazón mis hermanos, amén A ver de esta comunidad, la comunidad local Comunidades invitadas Comunidades invitadas A todos los hermanos, amén Muy bien, vamos a continuar Alabando, glorificando, exaltando el Santo Noble Señor, amén ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un poquito más fuerte, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén Y con la mano abajo A ver, con la mano arriba Y con la mano abajo Con la mano abajo Y con la mano arriba Deja chalar Casi baja aplausos a Cristo Jesús Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Si tuvieras ver como un granito de mosas Eso dice, sí señor Si tuvieras ver como un granito de mosas Eso dice, sí señor ¿Dónde brillas? A las montañas Puedas hacer elboxo de Angel ¿Dónde brillas? A las montañas Puedas hacer elboxo de Angel Se moverán, se moverán En las montañas se moverán Se moverán, se moverán En las montañas Se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras que ver como un granito de montaje Eso dice el Señor Si tuvieras que ver como un granito de montaje Eso dice el Señor Tú me dirías a las montañas Vuelvo al cielo, vuelvo al cielo y devance Tú me dirías a las montañas Vuelvo al cielo, vuelvo al cielo, vuelvo al cielo Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y seguimos juntos con Jesús y María en la iglesia Bendiciones a Producciones Rosario Bendiciones a Producciones Rosario Bendiciones a Dios